Se dice, se cuenta que, según la tradición, el enano no nace como el común de los humanos, sino de un huevo de quetzal, y luego cuando comienza a tocar el túnculo y la sonaja, instrumentos musicales que son parte del gobierno y de los especialistas rituales, este ser minúsculo se transforma en un niño que no crecería, que estaba destinado a gobernar. El enano de Uxmal condensa la mitología de este ser como creador de ciudades y el que vence al gobernante y quiere bienestar de toda la población, así como el especialista en bienestar ritual, ceremonial y de su comunidad. Nunca más. Pero déjame platicarte la leyenda del enano de Uxmal. Se dice, se cuenta que. En un pueblo cercano a Uxmal, vivía sola una hechicera. Ella deseaba profundamente un hijo para que alegrara su humilde choza. Cierto día tomó un huevo de quetzal, lo envolvió en un paño mágico y lo guardó en un rincón de la choza esperando resultados. La hechicera feliz se encargó de él, lo crió y lo educó, convirtiéndose en su mentora. A medida que pasaba el tiempo, el ser minúsculo manifestaba grandes capacidades musicales. Un día, mientras que la hechicera recogía la leña, el pequeño se acercó al fogón, lo removió, descubriendo en el fondo dos instrumentos escondidos, el túnkul, que es un instrumento de tronco horizontal, y el shudsonaja o maraca. El pequeño ser emocionado con el descubrimiento comenzó a tocar los instrumentos de forma enérgica. Las combinaciones rítmicas envolvieron de pronto el ambiente de magia y luz, convirtiéndole en un niño humano. Antigua profecía maya decía que aquel que tocara en determinada forma esos instrumentos, llegaría a gobernar Uxmal. La chamana escuchó sonar los instrumentos y, presa del miedo, regresó corriendo a su choza. Se sorprendió con la transformación del pequeño y, maravillada, lo observó. De pronto recordó la profecía y reprendió al pequeño. Este se disculpó con una sonrisa, prometiendo no volver a jugar con ellos. Pasaron los años y el niño jamás creció convirtiéndose en un enano. Un día, olvidando la promesa, volvió a tocar el tunjul y el shud en rítmicas melodías. Unos guerreros que pasaban por ahí lo escucharon y lo llevaron ante la presencia del poderoso gobernador de Uxmal, quien al verlo escuchar la historia, le dio miedo e indignado lo retó a un torneo a muerte. El enano aceptó el desafío. Inmediatamente, el gobernante ordenó que se construyera un gran tablado en el centro de la ciudad para que todos los ciudadanos pudieran contemplar dicho evento. El gobernante sentía miedo, así que ordenó quebrarle al niño en la cabeza tres canastos de cocoyoles antes que a él. El enano resistió con mucha tranquilidad y es que este niño sabía un secreto. Su mentora le había construido un disco de piedra oculto entre sus cabellos para protegerlo de los duros frutos. Después, el gobernante se sometió a la misma prueba, pero murió al tercer cocoyol roto en su cabeza. El pueblo proclamó gobernante al enano con mucha admiración y respeto. ¿Qué nos ordenas, nuevo gobernante? preguntaron. Ordeno construir dos nuevos y hermosos palacios, uno para mí y otro para mi mentora madre. Entonces, el pueblo uxmaliano levantó dos hermosos edificios de granito, llamados Nochochpal y Xlavna, el La Divino y la Vieja, grabados con misteriosos jeroglíficos que perduran hasta nuestros días. Y así finaliza esta pequeña historia de las regiones del Mayab. Y así finaliza esta pequeña historia de las regiones del Mayab.